Ella fue tuya y no hiciste nada por ella Siendo tan noble, tan buena y tan bella Ella fue tuya y moría por ti Pero la curé y consejitos le di Ahora ese amor me lo ha pasado a mí Ahora esa pasión la descreve a mí Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y hace un tiempo pasó Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y hace un tiempo pasó Ya dejé llamarla, que jode más que un techo en vicio Perdiste todo tu beneficio Lo de ustedes dos dos se fue al precipicio Evita este hematoma, no me saques de quicio Te diste un guille y humillaste pa' ir con cojones Y exige pero que se supone que ella iba a aguantar Cuando te hiciera chupones No seas descarado, no pidas que te perdone Alante te digo que no serán amantes ni amigos Porque ahora está conmigo Le di todo mi amor y se lo fue el psiquiatico Ya le vi el tatuaje debajo del ombligo Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y a tu tiempo pasó Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y a tu tiempo pasó Ayer fui a buscarla con una combinura de Nike El revés fue Adidas, el viernes a lo Mikey Pa'l cine voy fuchi, tú siempre con Whitey Foto que nos tiramos, son más de 100 like y canalla Le hablo bien lindo y eso no falla La saco de noche a caminar por la playa Hacemos el sexo por encima en la valla Y tú eras un flojo, no le daban la talla Ella fue tuya y no hiciste nada por ella Siendo tan noble, tan buena y tan bella Ella fue tuya y moría por ti Pero la curé y consejitos le di Ahora ese amor me lo ha pasado a mí Ahora esa pasión la ha descargado a mí Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y a tu tiempo pasó Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y a tu tiempo pasó Farruko Música 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 Música